un anche viva llegando que dice mi gente ojalá que todos anden al millón trescientos, cuatrocientos y como siempre bien agradecidos con Dios con otro video aquí como pueden ver acá está atrásito la Boosted Betty allá para toda la gente que conozca esta troquita, que la miren en las calles estamos aquí en el shop de un gran amigo donde traje la troca verdecita, no sé si se acuerdan Art Performance se llama el shop que sería el lugar donde vinimos a traer la troquita verde pero ahora nos tocó detallar esta troquita como pueden ver acá atrás, pinche trocona perrona, es una troca muy muy exclusiva, la ha hecho mucho trabajo aquí mi gran amigo Rafa es una trocona que trae más de mil doscientos caballos de fuerza allá para toda mi gente que conozca mucho de eso es una troca chingona, ahorita vamos a lavarla, quiero que miren el proceso y pues a disfrutar la troca porque es una troca muy hermosa mi gente ahorita nos vemos, vamonos y empezamos con los rines aplicando el break buster después seguiría el cañón de espuma usando los mejores productos en esta industria y empezamos a detallar los rines, llantas y polveras para tener un producto más limpio parte más esperada para mis clientes que sería aplicar el cañón de espuma como pueden ver en el video en toda la troca mi gente ya regresamos miren como pueden ver ya está terminada la troquita como pueden ver acá atrasito es una troca muy muy especial porque son ciertas cosas que la hacen especial pero la troca esta es muy muy especial porque tiene turbos la troquita la troquita está chingona la m*** a mí me gusta bien harto es diferente, algo muy muy diferente como pueden ver acá atrasito trae sus llantas para el traque trae las llantas de enfrente es la llanta que está grande son llantas especialmente para el traque que serían Mick and Thompson llanta muy grande y muy especial para estos tipos de carreras de arrancones mi gente y luego los rines que traen son Ray Stars es una marca muy conocida en los arrancones y la verdad es un rin muy bonito también hacen muchos rines pero es el más común la verdad mi gente como pueden ver aquí también la de enfrente es un poco diferente no es nada igual a como la de atrás son especialmente para eso es algo chingón para mí la troca se mira chingona de enfrente y luego de atrás vénganse a mirarlo de adentro mi gente hay hermosura de troca la verdad mi gente a mí me gusta mucho me gusta mucho 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 cómo está este tipo de troca porque yo sé que he tenido una troca así mi gente tiene nomás yo voy a cerrarle mi gente la troca ya quedó bien perrona mi gente se mira chingona para mí va a estar lista para este fin de semana que van a ir a un show allá en Houston hijo de su la verdad no sé si voy a poder ir yo me gustaría ir pero la verdad no sé tomadilla no sé pero vamos a ver mi gente como les digo ahí está la troquita de 1200 caballos de fuerza algo diferente algo chingón para el canal yo sé que mucha gente inspira a tener una troca así ojalá que se les haga el sueño mi gente y echarle muchas ganas muchas gracias por estar viendo este video y ya nos vemos hasta la próxima